¡Hola! ¡Ajá! Es verdad que estás vendiendo todas las cosas del Rafa. Bien. Vos sois mi amiga, Gladys, ¿no? Obvio, más que amiga. En las buenas y en las malas. Y estas vendrían siendo las malas. ¿Cómo? No, que si estoy en las malas, no entiendo por qué no te hay comportado como una amiga. A ver, tranquila, yo vine aquí a apoyarte. ¿Qué estás diciendo? Que me podría haber apoyado antes. ¿Cómo antes? Antes, Pugladi, cuando te enteraste que la Toya era el amante del Rafa, ¿por qué te quedaste callada? ¿Por qué no tuviste el coraje de decirme que mi hermana era el amante de mi marido? Estuve esperando una explicación. ¿Por qué te quedaste callada? ¿Por qué te hiciste la lesa con algo tan grave? No, 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 yo nunca me hice la lesa. En cuanto supe la verdad, yo fui y enfrenté a la Toya. Le exigí que te dijera la verdad. Se lo exigí, pensé, no sé, que si te lo decía tu propia hermana, iba a ser un poco menos fuerte el golpe. Y el corazón se te iba a romper quizás un poco menos. El corazón se me rompió igual. El corazón lo tengo hecho mierda. Lo único que habría evitado hablando conmigo antes es que hiciera el loco tanto tiempo. Ay, pero, Pachi, ¿tú crees que a mí no se me apretó la guata cuando te vi que volviste a esta casa? Pero no me correspondía a mí hablar. No, no te desquites con la persona equivocada. Aquí el único culpable es el Rafa. Ay, ¿la Toya? Ay, pobrecita, la Toyita. ¿Ah? No. La Toyita que se ha estado riendo en mi cara, cara de raja todo este tiempo. Pero tú estás casada con el Rafa. Fue él quien rompió el compromiso de fidelidad y respeto contigo mucho antes. No, él se rió de las dos. Absolutamente. La Toya hace mucho tiempo que no se ríe. ¿La estáis defendiendo? No, no, no. La estoy defendiendo. Estoy diciendo lo que siento y lo que creo. Aquí el único que la cagó es el Rafa. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes de mucho antes. Así que enfoca tu rabia, elige y decide otra cosa y cambia. No eres la única que lo está pasando mal. La Toya también está sufriendo. Y mucho. La Toya también está sufriendo.